Muchas gracias, secretario. Diputadas y diputados, distinguidos miembros de esta decimoctava legislatura, público presente, medios de comunicación, y muy especialmente al maestro Carlos Manuel Gorosica Moreno, secretario de Educación del Estado de Quintana Roo, nos encontramos hoy en esta comparecencia para escuchar y analizar de manera abierta y responsable el informe del secretario de Educación del Estado de Quintana Roo. Es un ejercicio republicano de rendición de cuentas en el que buscamos evaluar los avances y desafíos del sector educativo, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra entidad. La educación es, sin duda, la base sobre la cual construimos un futuro más próspero, inclusivo y equitativo para nuestras niñas, niños y jóvenes. Por ello, resulta crucial que podamos conocer con detalle los programas y políticas públicas que se han implementado para garantizar una educación de calidad, sobre todo en un contexto donde las exigencias sociales y los retos tecnológicos son parte esencial del desarrollo de nuestra comunidad. Durante esta comparecencia, tendremos la oportunidad de profundizar en temas clave como la cobertura educativa, la calidad de la enseñanza, las condiciones laborales de nuestros docentes y el impacto que ha tenido la implementación de la nueva escuela mexicana. Asimismo, abordaremos las acciones emprendidas para garantizar que el acceso a la educación sea equitativo y que las oportunidades lleguen a todos los rincones de nuestro Estado. Le damos la bienvenida nuevamente al Secretario de Educación, agradeciendo su disposición para dialogar con esta soberanía, respondiendo a nuestras inquietudes y sobre todo confiamos en que este intercambio nos permitirá fortalecer nuestro compromiso colectivo con la educación, reafirmando nuestro deber de servir al Estado de Quintana Roo. Sin más preámbulo, procedemos al desarrollo de esta comparecencia que esperamos sea productiva y enriquecedora para todos. Muchas gracias.